¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. ...podio y adentro en la copa. Gracias, Marian, gracias. La verdad que muy feliz, muy contento estar con este autónomo repleto acá, el lugar que por ahí, como decía, siempre estuve de hincha, de chico de aquel lado, y hoy estar acá compitiendo en esta categoría, la verdad que muy meritorio, muy contento, muy agradecido, y bueno, la verdad es mérito de todo Limpiomato Motorsport, Daniel Berra en los motores, hacen un gran trabajo y bueno, estamos dentro de la copa, hicimos otro podio y vamos por más las últimas 5. ¿La final que podés destacar y cómo estás para la copa? Destacar que avanzamos, largamos quinto, por eso sorteamos ahí algunos relanzamientos y agarramos el tercer puesto, después me tocó perder con Tobía, después me recuperé porque tuvo un inconveniente y las últimas 2 o 3 vueltas fueron muy apretadas, se me venía Palazzo y Chapur, pero bueno, aguantamos y llegamos a la bandera 4 del podio. Felicitaciones. Dale, muchas gracias, agradecido a toda la gente que siempre me acompaña, a todos los sponsors, y bueno, vamos por más en la próxima. El testimonio de Limpiomato.